Bienvenidos a la Escuela S. Esta es la primera clase en una serie de 10. La Escuela S suena como la letra S, pero en realidad son las iniciales de E, C, E. ¿Qué significan? Entrénate como especialista. ¿Especialista de qué? Especialista de salud, de tu salud o de la salud de otros. Así que hoy estás conectado a esta escuela porque quieres cuidar tu salud. Quieres hacerte especialista en cuidarte a ti mismo. Por mucho tiempo esa responsabilidad la hemos puesto en las manos de otros. Se nos ha dicho que es nuestra mente, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, pero se nos ha enseñado a ir y poner la responsabilidad de cuidar todo eso en las manos de otros. Esta escuela te va a permitir retomar control de eso y ahora tú puedes cuidar tu mente en lo mental, en lo emocional. Tú puedes cuidar la salud física en todo problema que se te presenta. Te va a empoderar la escuela para tener ese conocimiento y por eso llegarás a ser un especialista en la salud. Si al aprender esto te gusta y lo quieres poner en práctica con tu familia, lo podrás hacer. Si te gusta tanto que lo quieres compartir con otros, también lo podrás hacer y entonces te convertirás en un especialista de la salud de otros también. Así que entrénate como especialista. Sea que hoy te estés conectando a esta escuela porque no te interesa compartir con nadie, solo lo quieres para ti. Te pido que mantengas una mente abierta porque hoy quizás sea así, pero a través de la escuela quizás veas la necesidad y la importancia de compartir esto con otras personas. La escuela, como te mencioné, se compone de diez clases. Serán todas virtuales, igual como esta, y trataremos de mantenerlas en no más de 30 minutos para que tú puedas tener tiempo de ver todos los videos que irán conectados a la escuela. La escuela te va a entrenar en un campo que siempre tendrá interés para otros. La salud. La salud es como el campo de los desodorantes y de la pasta dental. No llega un momento donde la gente dice, a mí la pasta dental no me hace falta. Yo el desodorante, no gracias. La gente siempre va a necesitar eso. La salud es algo que en este momento todos vamos a necesitar y vamos a estar interesados en cómo retenerla, mejorarla o recobrarla. Así que si tú decides con esta información compartirla con otros, siempre habrá una necesidad por lo que tú vas a aprender aquí en la escuela. Nadie va a decir, es que me gusta estar enfermo, déjeme así. Siempre van a querer escuchar lo que tú tienes que compartir, si tú deseas compartir esto con otros. En esta escuela necesitarás un par de materiales, un manual, necesitarás este folleto, en texto, o sea en fotos o en tus manos y necesitarás este catálogo. La persona que te invitó a esta escuela es lo que en Sol llamamos tu mentor. Tu mentor te hace llegar estos documentos si es que no los tienes, pero sí los vas a necesitar durante la escuela. Te hablé de videos que me gustaría que tuvieras tiempo de mirar, ¿verdad? Lo acabo de decir. Esos videos que estarán conectados a esta clase, videos de los que yo hablaré a través de la clase esta y muchas otras, siempre estarán en la sección de abajo de la descripción de la clase que tú estás mirando. Entonces YouTube tiene una sección de descripción abajo y en esa sección tú verás todos los videos que yo aquí en las clases estaré mencionando. Y eso te permitirá mirarlos cuando tú puedas. Empecemos por qué es sol. Sol se escribe S-O-L-L-E. No se pronuncia soye, no se pronuncia sole. La manera correcta de pronunciarlo es como el sol. Sol. Sol Naturals. ¿Qué es? Es una compañía que presenta sus productos en una plataforma de mercadeo en red. Y eso es bueno. No es nada para tenerle miedo. No debe preocuparte. No debe asustarte. Mercadeo en red simplemente quiere decir que los fundadores de esa compañía decidieron darle mercadeo a su producto con una red de individuos en vez de darle mercadeo, darle propaganda a su producto en la televisión, en la radio, en los periódicos y demás. ¿Y por qué es eso importante y bueno para nosotros? Porque eso quiere decir que como no tiene que invertir dinero en la radio, en la televisión y demás, lo puede invertir en su producto. Y entonces las compañías de mercadeo en red tienen un producto de alta calidad porque los fundadores han invertido la mayor parte de su dinero en el producto. Y por eso las compañías MLM, Network Marketing, Mercadeo en Red, por lo general siempre tienen un producto de alta calidad. Así que qué bueno que Sol es una compañía de mercadeo en red. No es una pirámide. Así que no hay nada ilegal aquí. Una pirámide es donde siempre meten a personas, meten a personas y no se mueve producto. Sol no es así. Aquí hay productos reales y los vamos a estar usando y el tú compartir Sol con otros. Es cierto que las personas se unen a Sol, pero no es unirse sin producto. Siempre hay producto envuelto en la compra y eso nos asegura que no es una pirámide que no es ilegal y que tú no tienes que preocuparte por requisitos que se te van a pedir de que compres cada mes a fuerzas o de que compartas con otras personas a fuerzas. Nada de eso va a ser preocupante para ti. Ahora, hoy en día toda compañía allá está afuera buscando tu atención. Entonces tú te estarás preguntando ¿por qué debo considerar Sol? Y las personas a quienes tú les hablas de Sol te van a hacer la misma pregunta. ¿Por qué debo considerar Sol? Y hay cuatro razones. Te las voy a mencionar brevemente y entonces te voy a dar el título de un video que habla mucho más en detalle de ellas. La primera razón por la cual Sol debe estar entre las compañías que tú consideras, de hecho la primera, es porque sus productos se enfocan en mente y cuerpo. Y eso es muy importante porque hoy en día la mayoría de las enfermedades no son solamente físicas, sino tienen mucho que ver con lo que nos ha pasado emocional y mentalmente. Dos, tiene un adaptógeno. Eso es un tipo de planta en cada uno de los productos. Los adaptógenos, puedes leer en cuanto a ellos, entrar a la internet y leer, son tan importantes porque nos ayudan a enfrentarnos al estrés y el estrés hoy nos enferma. Y también nos encuentran donde estamos. Así que una planta adaptógena afecta a cada persona de una manera diferente. Y eso es bueno porque eso quiere decir que los productos siempre van a ser beneficiosos de acuerdo a tus necesidades van a trabajar. Tres, tiene cuatro categorías esta compañía y las categorías son muy importantes porque te van a decir mucho en cuanto a los productos. Vamos a mirarlas brevemente. La categoría verde y los productos que tienen un logo o un color verde a través de ellos como esto, te darás cuenta que la línea es verde. O como este que también te darás cuenta que hay verde y hay una hoja verde, un icono verde. La categoría de los productos verdes son los que tienen que ver con balance. Cuando el cuerpo está fuera de balance, no podemos ser saludables. Entonces, una de las categorías de sol y muchos de esos productos que tienen que ver con ayudar al cuerpo a lograr equilibrio van a estar debajo de esta categoría. Y tú vas a saber cuáles son porque siempre que coges un producto de un color, ya sabes con qué categoría está asociada. Además, está la categoría roja que se llama lift, elevar en español. La categoría roja, los productos que están en ella van a tener ese color y tú vas a poder identificarlos como tal. La categoría elevar es una categoría que te ayuda a entender que hay momentos en tu vida donde tú vas a estar decaído. Presión baja, ánimo bajo, triste, deprimido, azúcar baja. Muchas cosas que están, órganos que no están trabajando como deben, están bajos y necesitan algo que los eleve. Y eso es lo que va a ocurrir con los productos de esta categoría. También está la categoría aclarar, que en inglés se llama clarify. Y todos los productos amarillos van a quedar debajo de esta categoría. Por eso vas a ver que la bebida amarilla es amarilla porque cae dentro de la categoría aclarar. Mueve las cosas en el cuerpo. La categoría te va a decir lo que los productos hacen. Mueve, aclara, entonces tu visión es mejor, tu mente es más clara, cualquier cosa que esté trabada en el cuerpo se mueve y se aclara el problema. Es una categoría que necesitamos en nuestra vida porque hay mucha congestión y muchas cosas se quedan trabadas en nuestro cuerpo y sencillamente necesitamos algo que nos las mueva. Y la cuarta categoría es azul. Es la categoría calmar, calma, calm. Los productos que tienen azul se identificarán como los productos que son de esa categoría porque tendrán algo azul en su presentación. Y esta es la categoría que mucho necesitamos también porque hay mucho alboroto en el mundo. Muchas cosas en el cuerpo se alborotan. A veces estamos acelerados, estamos agitados, estamos estresados y necesitamos algo que nos cae. Una de las razones por las cuales debes considerar azul es porque sus productos se dividen en cuatro categorías que hacen muy fácil tú saber cuál es la que necesitas en dado momento de tu día. Si estás alterado, ya sabes que vas y buscas algo de la categoría azul. Si estás congestionado, no está clara tu salud mental, buscas algo de la categoría amarilla. Si estás muy cansado, agotado, buscas algo de la categoría elevar. Y si tienes un poquito de todo, buscas algo de la categoría balance porque balance, la verde, trae un poquito de todo y te lo pone todo junto para que tú logres equilibrio. Es más, en este programa de salud verás que nosotros usamos variedad de esta categoría para que tú en el día tengas todo lo que tú necesitas. La cuarta razón por la cual deberías de considerar a Sol es porque la calidad del producto es alta. Y eso lo vas a confirmar en clases. Al final de esta clase te voy a recomendar clases de salud a las que te puedes conectar para cada día escuchar, cada semana escuchar testimonios de personas que están viendo unos cambios extraordinarios en su salud. Y todo porque la calidad de esta línea es alta. Ahora, el nombre del video que hablará de estas cuatro razones por las cuales deberías considerar a Sol a medida que progresas en qué uso, con qué compañía me quedo. El título del video es cuatro razones para considerar a Sol para mejoría de tu salud y economía. Y lo que acabo de explicar en mucho más detalle lo vas a ver en un video corto que vas a tener aquí en la descripción también. Ahora, qué bueno, sé que este producto es importante. ¿Cómo lo puedo recomendar? ¿Cómo lo recomiendo? Porque cuando entro a la página o al sitio web es un poco confuso todo. Bueno, por eso es que te vamos a enseñar en la escuela un sistema, una manera de compartir Sol. Solamente una manera, porque si aprendes una, va a ser mucho más fácil enseñársela a otros y aprendértela tú. De hecho, por eso es que casi siempre le enseñamos a los niños una manera de amarrar los zapatos, aunque hay un montón de maneras. ¿Quieres un video que te da las razones por las cuales deberías aprender solamente un sistema? Es este. Cuatro razones, perdón, cuatro beneficios de compartir Sol Naturals con un sistema. Así que entre eso, entre las razones, si te tuviera que mencionar dos, una de ellas es porque si tú aprendes solamente una manera de compartir Sol, la vas a aprender. No es difícil porque cada vez que vas a ver, oye, ¿cómo es que se hace esto? Siempre es la misma respuesta. Entonces lo aprendes porque es fácil. Y la segunda, si tú lo aprendes bien, la segunda razón o el segundo beneficio de usar un sistema, tú lo puedes compartir con otros porque como lo aprendiste fácil, lo puedes enseñar fácil. Yo aprendí a amarrarme los zapatos, yo puedo enseñarle a otros a hacerlo. Con Sol es lo mismo. Yo aprendí a usar este sistema, yo se lo puedo enseñar a usar a otros. Ahora, ¿un solo sistema para todo problema de salud? Eso suena raro. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que solamente un programa funcione para todos? Y esa pregunta es muy válida y muy fácil de entender por qué la gente la hace. Porque vivimos en una cultura donde se nos enseña que si tú tienes una enfermedad, primero te la tienen que diagnosticar para buscar entonces la medicina que va amarrada a esa enfermedad. Entonces nos hemos criado en una cultura donde dependiendo de lo que tenemos se nos recomienda una medicina. Y por eso a ti te sorprende que el mismo programa trabaje para todos. Pero lo que ocurre es que no estamos dando atención a los síntomas, no estamos dando atención a lo que se está presentando en el cuerpo, sino que estamos con ese sistema dando atención a la raíz. Entonces, un video que te ayuda a entender por qué el mismo programa funciona para todo desequilibrio. El video se llama ¿Por qué el mismo programa de Sol funciona para todo desequilibrio de salud? Y vas a tener ese video aquí abajo en la descripción también. El video entra en bastante detalle, pero si te tuviera que dar dos razones de las varias que vas a ver ahí de por qué esto funciona de esa manera, te diría que vas a estar usando un programa que da atención a cuatro cosas que nos enferman. O sea, que le vas a estar dando atención a la raíz del problema. La raíz de lo que nos enferma es igual para todo el mundo. Nosotros estamos fuera de balance. Hay órganos que no funcionan como deben. Unos están muy agitados y otros están muy agotados y el cuerpo por eso se encuentra fuera de balance. Estamos llenos de toxinas. Lo que respiramos, comemos, lo que nos ponemos en el cuerpo, con lo que lavamos la cara, con lo que nos pintamos el pelo, con lo que lavamos el cabello, con lo que nos bañamos, con el desodorante, con el perfume. Puedo seguir. Las toxinas que entran a nuestro cuerpo son impresionantes y afectan nuestra salud. Los patógenos que al encontrar todas esas toxinas que todo el cuerpo se debilita, los órganos, encuentran un hábitat muy ideal, una casita, un hogar. Gracias por prepararme aquí. Aquí me acomodo. Y los patógenos que son virus, bacterias, hongos, parásitos, se quedan con nosotros y causan una cantidad de enfermedades. Y estamos faltos de nutrición. Se comerá muy bien y comeremos mucho y la barriga la sentiremos llena, pero estamos faltos de nutrición. Cuatro cosas que nos mantienen enfermos. Y cuando esas cuatro cosas no les damos atención, las enfermedades se presentan. Ahora, ¿por qué se presentan diferente? ¿Por qué a una persona le da problemas con la tiroides y a otra persona un problema con el hígado? Porque genéticamente todos somos diferentes. Usted ha ido al doctor y le dicen cuando usted va al doctor, oiga, deme su historial médico, o sea, su historial de familia. En la familia, ¿qué hay? Usted tiene que marcar un montón de encasillados que dicen, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto su familia. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ver dónde están tus debilidades genéticamente. Entonces, hoy en día, las mismas cuatro cosas se enferman a todo ser humano, pero se presenta en enfermedades diferentes, porque cada persona tiene un órgano débil diferente. Entonces, si en tu familia es el páncreas, tus problemas van a ser en el páncreas, van a ser digestivos, van a ser relacionados al azúcar, pero si en tu familia hay problemas con el hígado, tus problemas van a ser con el hígado. Va a haber hígado graso, va a haber problemas con anemia, va a haber problemas con la sangre. El hígado es responsable de más de 500 funciones, una cantidad de cosas, ¿ves? Entonces, ¿por qué hay presentaciones diferentes? Porque la genética de la persona es diferente. Y en ese video que te mencioné, vas a ver en mucho más detalle ¿por qué? Es que el mismo programa trabaja para toda persona. Ahora, la pregunta que muchas personas tienen cuando llegamos a eso es, oiga, ¿y esto entonces también va a funcionar para lo mental? ¿Esto también va a funcionar para la tiroides? ¿Esto también va a funcionar para enfermedades autoinmunes? Y la respuesta es siempre sí. Va a funcionar para todo eso porque estamos dando atención a la raíz del problema. Entender eso te libera. Te libera de tratar de aprenderte. Ay, ¿qué le doy a la persona que llega con dolor de cabeza? ¿Qué le doy a la persona que, a mi hijo? ¿Qué me doy yo cuando yo tengo dolor de cabeza? ¿Qué me doy yo cuando el doctor ahora me dijo que tengo hígado graso? ¿Qué le doy? ¿Qué tomo ahora que el doctor me dijo que el azúcar está mala? ¿Qué tomo ahora que el doctor me dijo que, pues, estoy anémica? ¿O, pues, que estoy desarrollando el lupus? ¿O porque estoy...? Etcétera, etcétera. Te libera. Porque tú no tienes que ponerte a pensar, ¿qué combinación de productos en sol necesito? No. Tú simplemente vas al programa que da atención a las cuatro cosas que te llevaron a tener ese problema. Te libera el entender esto. Aprendes un sistema y siempre funcionará. Siempre se aliviará. Y eso tiene que ver con enfermedades mentales también. Emocionales. Mentales. ¿Por qué digo eso? Porque además de que los productos tienen adaptógenos que le dan atención a lo físico y a lo mental, también en este sistema, en este programa vas a tener un aceite de aromaterapia en cada mes. Aquí lo ves. Cada mes tienes uno. Y lo que esto hace es que te permite ahora dar atención a lo emocional. Así que todo va a estar y caer debajo de esta sombrilla de este sistema. Otra pregunta muy válida es, ¿tendré que estudiar la salud y la nutrición y hacerme experto y conocerme todos los productos de sol antes de yo poder usarlos para mí o antes de yo usarlos con mi familia o antes de yo compartirlo con otros? No. Porque una vez que te das cuenta cómo funciona este, una vez que te das cuenta cómo funciona este programa, eso es lo único que tú vas a compartir. ¿Acaso cuando tú recibes una receta y alguien te dice, ay, esta receta está extraordinaria, yo soy chef, la preparo en mi restaurante, mira, te la voy a dar. ¿Será que tú tienes que esperar a estudiar como estudió ese chef antes de tú seguir esa receta y hacer ese plato? No. Porque ya tú tienes la receta. Ya tú tienes las instrucciones. Solo es seguirlas y te va a salir un plato exquisito. Entonces, esto es lo mismo. No tienes que saberlo todo. Simplemente guíate por este sistema de la manera que tú lo aprendes y a ti te beneficia y a tu familia. Tú entonces puedes compartirlo con las demás personas. Ahora, otra cosa que muchos se preguntan es, ¿cómo lo voy a compartir? Yo no tengo las palabras. Y qué bueno que haces esa pregunta porque siempre va a haber una herramienta en Sol o un catálogo o un manual con las hojas que necesitas dentro de ahí o un video que va a hablar por ti. Entonces, tú no tienes que aprenderte nada. Simplemente tienes que saber que hay un video o hay una herramienta con la que tú puedes compartir esto con otros. Y en esta escuela vas a aprender todo eso, donde están esos videos. Y los vas a tener tan cerca como tocarlos en una pantalla de tu teléfono o aparato electrónico y poder compartirlos así. Todo eso lo vas a aprender aquí. Otra pregunta muy común es, ¿necesitaré una modalidad? O sea, ¿necesito saber leer el iris? ¿Necesito saber hacer una prueba muscular? ¿Necesito saber trabajar con imanes? No, no necesitas una modalidad. Muchos de nosotros que antes teníamos modalidad, hoy en día ya no las usamos. Porque queremos mostrarte que aún sin modalidad, esto se puede compartir. Entonces, cuando nos mires a nosotros, no tenemos modalidad. Nunca vas a poder decir, bueno, es que fulanita de tal o fulanito de tal, pues él le va muy bien aquí, ayudándose a sí mismo y pues ayudando a otros porque pues él tiene los imanes. O él tiene una manera de chequear la salud. O él tiene, no, no la tenemos. ¿Por qué no la necesitamos? Porque solamente cuatro cosas nos mantienen enfermos. Y si tú le das atención a esas cuatro cosas, tu cuerpo va a regresarte a la salud, retener la que tiene o mejorarla. Va a darte lo que tú necesitas. Así que no necesitarás una modalidad. Ahora, si la tienes, si tú estás viendo esta clase porque tú quieres desarrollar un negocio y tú de por sí ya tienes una modalidad, una manera de darle examen a otros, está bien, úsala. Pero lo que te pido es que entiendas que si tú quieres enseñar a otros a que también cuiden de la salud de otros, tú necesitarás aprender este sistema de todas maneras. Porque con este sistema vas a poder ayudar a otros a que hagan lo que no pueden hacer al mirarte a ti. Tu modalidad la gente no la puede aprender muchas veces. Porque, ay, ahora tengo que ir a la escuela y tengo que pagar por esto. Y tengo que comprar una maquinita. Y tengo que, ay, no, pues no, ya no. ¿Sí ves? Entonces, te pido que aunque tú practiques una modalidad, que pienses, ¿cómo también puedo aprender este sistema para que pueda enseñarle yo a otros a que se cuiden y que ayuden a cuidar a otros? Otra cosa que te quiero contar de Sol es que Sol quiere compensarte por algo que tú has hecho toda tu vida. Toda tu vida tú has compartido lo que te gusta. Y Sol lo que busca es recompensarte ahora por seguir haciendo eso. Entonces, tú vas a usar este programa para ti, lo vas a usar para tu familia, te va a encantar y lo vas a querer compartir con otros. Y Sol quiere, al tú hacer eso, recompensarte. Entonces, en Sol hay una membresía que se llama la membresía de especialista y la membresía de miembro. Si tu membresía, al entrar a Sol, tú decides cuál quieres. Si tú escogiste la de miembro, la de miembro te va a venir con un código. De hecho, cada membresía viene con un código. Todos los miembros reciben un número de usuario, perdón. Y ese número de usuario, si le agregas la palabra Sol en minúsculas en frente de ese número, ese es tu código para compartir Sol y recibir ciertos beneficios. El mentor tuyo te va a enseñar cómo manejas eso. Pero por encimita te diré que si tu número de usuario es 12345, tú le pones la palabra Sol en frente, S-O-L-L-E. Le sigues con tu número, 12345, y ese es tu código. Y cada vez que tú lo compartes con alguien, porque alguien te dice, oye, me encanta esa bebida que estás tomando, cómo la compro. Y tú le dices, ay, mira, te voy a dar un código que te va a dar 10 dólares de descuento. O, me encanta este programa, ¿cómo le hago para conseguirlo? Ah, mira, yo te digo cómo y te voy a dar un código que te da 10 dólares de descuento. Y tú, al compartirlo, si esa persona compra esa bebida o compra ese programa, recibe 10 dólares de descuento y tú recibes 10 dólares de rewards. ¿Qué son rewards? Rewards es algo que la compañía, cada vez que tú haces una orden, te pone en tu cuenta. O, cada vez que tú compartes tu código y alguien lo usa, te va a poner 10 dólares de rewards en tu cuenta. Y esos rewards son como dinero, porque cuando tú vuelves a comprar algo en Sol, tú puedes aplicar o usar esos rewards para pagar tus productos. Los rewards se vencen en 90 días, entonces asegúrate de que los usas antes de que se te expiren. Pero ahora te das cuenta cómo es que tú puedes estar usando el producto y decir, yo no le quiero, yo no quiero trabajar en esto. Pero sí puedes compartir, porque siempre lo hemos hecho. Nos encanta hablar de lo que nos hace efecto y nos beneficia. Y al hacerlo, usa tu código. La persona simplemente llama Sol y dice, quiero comprar un Vital. Un amigo mío me dio su código para que tenga yo 10 dólares de descuento. Y vaya, vas y lo compras así. Todos esos detalles, más exactamente tu mentor. Ya sabes quién es tu mentor. Lo mencionamos al principio, ¿verdad? La persona que te invitó a esta escuela. Tu mentor te va a dar más detalles en cuanto a eso. Ahora, si tú eres especialista, la compañía quiere hacer un poquitico más por ti. Quiere darte un sitio web que ahora tú puedes compartir con otros. Cada vez que le hablas a las personas de lo fantástico de las bebidas, por ejemplo, o de lo fantástico del programa, tú le puedes decir, sí, tú puedes ir a este sitio web y ver en cuanto a eso. Y a través de esta escuela vamos a aprender mucho más en cuanto a ese sitio web si tú te conviertes en especialista o si tú decides entrar a Sol como tal. Eso es uno de los beneficios del especialista. El otro beneficio es que la compañía te quiere dar un porcentaje de lo que la persona compra cuando tú compartes este producto. Entonces, en las clases de negocio, que al final de esta clase te estaré explicando un poco más de eso, o con tu mentor puedes recibir los detalles de cuánto es ese porcentaje y cómo es que la compañía te paga a ti por compartir Sol. No tienes que vender el producto, no tienes que tenerlo en la casa. Si a ti te gusta cómo a ti te está trabajando y lo quieres compartir con otro y eres especialista, la compañía te quiere compensar pagándote un porcentaje. ¿Cómo escoges la membresía de especialista o miembro? Cuando tú haces tu primera orden a Sol, tú escoges. Quiero ser miembro y si más adelante te quieres hacer especialista, entonces dices, oiga, quiero subir a ser especialista ahora y tu mentor te dará los detalles de lo que eso envuelve. Tu mentor te va a ayudar siempre con las preguntas que aquí en la escuela no tengas respuestas a ellas. Ahora, lo que queremos que tengas siempre al estar aquí conectados con Sol y con este grupo tan bello al que te estás uniendo es que queremos que tengas una conexión con nosotros siempre. Y por eso tu mentor te va a hablar de un grupo de chat al cual tú te puedes agregar. Hay un grupo de chat para miembros y hay un grupo de chat para especialistas al que tu mentor te informará cómo unirte. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque ahí tratamos muchas preguntas de la salud. Muchas cosas que quizás tú, ay, ¿cómo se hará esto? Ay, tengo este problema. Ay, ¿cómo le hago? Estoy tomando este producto y me siento así. Esas preguntas las puedes hacer en el grupo de chat y ahí hay especialistas de salud listos para ayudarte con esa pregunta. Así que pídele a tu mentor cómo conectarte a esos grupos de chat. Eso es uno. Dos, tenemos clases semanales de salud. Pídele a tu mentor que te cuente de esas clases. ¿Cuándo son? ¿Cuándo se llevan a cabo? Y tres, tenemos clases semanales de negocio. Entonces, si tu deseo al cursar esta escuela, más adelantito dices, wow, esto está muy bueno compartir y que a uno le paguen por hacer lo que uno de todas maneras va a hacer. Claro que me interesa. Y tú quieres trabajar en esto como negocio cada semana también. Igual que tenemos clases de salud cada semana, clases de negocio tenemos cada semana porque nuestro interés es ayudarte a que tengas éxito en lo que tú deseas lograr. Además de eso, Soul Corporativo, la compañía en sí, tiene una página en Facebook y una página o una cuenta en Instagram que es de la corporativa, es de Soul Natural. Y ahí puedes recibir datos y más información que Soul pone bien profesionalmente en cuanto a los productos y demás. Entonces, esto te da una buena introducción a esta Escuela S. Lo que queremos que logres en esta Escuela S es que te conviertas en un especialista de tu salud primeramente y entonces, si deseas, extender eso un poquito más para que puedas ayudar a otros. Nos vamos a ver en la siguiente clase porque en la siguiente clase tendremos mucho que hablar en cuanto a nuestro primer paso de cómo podemos usar este programa para ayudar a otros. Así que nos vemos en la siguiente clase.